Mi esposo me pregunta que por qué yo estoy todo el día en la casa y la casa no está recogida. Y yo le pregunto, ¿y por qué tú vas todos los días al trabajo y no somos ricos? ¿Por qué no somos ricos? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde? Mi mamá haciendo planes de que ella va a comprar y va a comprar con mi beca. Métase en el Zoom, discuta con los profesores, haga mi tarea. Métase en ese poco grupo de WhatsApp que yo estoy. ¡No, qué locura! Abuelo, cuidado que no salgas por ahí porque no va a agarrar la trojita. El coronavirus anda matando viejos, ¿oyó? Es el lindo día. Esa hermosa gente que nos acompaña en el día de hoy. Aquí tenemos a la vecina. ¡Qué vieja! ¡Vieja tu abuela, marihuana eres! ¡Ay, coño! Pásame los zapatos viejitos que tengo allá atrás. Me paso, me pongo el derecho. Ahora que me voy a poner el izquierdo. Es derecho también. ¡No, menú! ¡Y ahora! ¿Será que canto así? ¡Oh, qué barbaridad! Ni pasé mandado así. Mira. Cuando abrieron el celular, 587 llamadas perdidas. ¡Cinco mensajes de voz! Primer mensaje nuevo. Gordo, estoy muy preocupada. Por favor, contéstame o comunícate conmigo ya. Dijiste que llegabas en media hora. Mira la hora que es, mi amor. Te amo. Chao. Siguiente mensaje nuevo. Ve a Juan Pablo. ¡Ay, coño! Usted por lo visto no me quiere llamar. Usted quién sabe dónde está metido. Me hace el favor y me llama ya. Y si no me va a salir a buscarlo por todo Bucaramanga. Y usted sabe que lo encuentro, mijito. Llámeme ya porque voy a salir con el niño. Así nos atraquen. Y nos roben el carro. Llámeme ya. Es mejor. Chao. Siguiente mensaje nuevo. Mire mal, pari. ¡No! Redentor.